Hola, hola, bienvenidos a mi canal Rima Happy Blogger. Yo soy Rima Asgen y el día de hoy les voy a enseñar el hotel Vez Costa Ballena en Cádiz. ¡Suscríbete al canal! Empezamos nuestro recorrido por el hotel Vez Costa Ballena ubicado en Chipiona, Cádiz. Apenas llegamos al hotel nos recibe esta fachada en la parte de afuera, donde pueden parquear su coche gratuitamente. La urbanización que la rodea es muy bonita y está rodeada de edificios nuevos y jardinerías espectaculares. Así que ahora les voy a mostrar el hotel por dentro. ¡Acompáñenme! Justo a mano izquierda del hotel, hacia la parte de allá, se encuentra ubicado un lago. Está muy bonito si quieren ir a caminar o trotar por esa zona. Y aquí hay una zona donde están parqueadas unas bicicletas que pueden ser rentadas. Entramos a la recepción y esta es el área del check-in. El check-in se hace a partir de las 2 de la tarde y el check-out es a las 12. Así que tengan en cuenta que a las 2 de la tarde, a las 14 horas, pues aquí hay una fila de gente ya que va a acceder a sus habitaciones. Entonces, del resto del día, pues está como ahorita, está bastante sola, bastante relajada, relajado todo. Pero ya saben que cuando vayan a hacer el check-in y se van a llegar a esa hora exacta, pues tienen que esperar unos 10 o 15 minutos, no más que eso. También tenemos que en la recepción está ubicado este cajero automático para el que quiera obtener dinero en efectivo y está esta máquina de tabaco. También encontramos, pues, todas las premiaciones que ha tenido el hotel, tanto de Booking como de TripAdvisor y otros adicionales que están colocados, pues, en esta pared. A mano izquierda de esta recepción van a encontrar los aseos, tanto de hombre como para mujer. Y de este lado, pues, hay una sala donde hay una televisión y puedes venir aquí a descansar y ver algo de tele o tomarte algo. Y justo aquí al fondo, pues, está la sala donde se hacen todos los eventos nocturnos. Le llaman la sala de la cafetería. Nos vamos a devolver hacia el lado contrario del que estábamos ahorita, que es el lado derecho entrando por la recepción. Y nos vamos a conseguir que aquí está el restaurante principal, en donde se realizan todas las comidas, tanto desayunos, almuerzos y cenas. Aquí nos recibe esta cartelera donde nos indica, pues, ciertas normas del restaurante. Adicionalmente, van a conseguir en la pared de enfrente, estos carteles también, donde nos dan el horario del restaurante. De 8 de la mañana hasta las 10 y media, de 1 y 15 a 15 y 15, de 19 y 45 hasta las 22. Ese es el horario del restaurante. Luego, si tienes alguna celebración, un cumpleaños, un aniversario, pues, puedes comprar un pastel por 14 euros y tienes estos dos sabores. Si quieres hacer un late check-out, pues, desde 30 euros lo puedes hacer. Adicionalmente al pastel, pueden solicitar en la recepción. Yo lo hice anticipadamente, yo les avisé que yo cumplí años y les pregunté si no había algo cortesía de la casa, puesto que sé que hay otros hoteles que lo hacen. Y me dijeron que sí, que me podían colocar una botella de cava gratuita completamente y así lo han hecho. Y estas son las opciones. Y ya está la cartelera de los eventos de animación. El de los niños y está el de los adultos acá. Puedes conseguir, pues, recuerdos o souvenirs que te puedes llevar de Hugo. Hay franelas, tazas, peluches, gorras. Ya saben que si se quieren llevar un recuerdo, pues, aquí lo tienen presente. Nos devolvemos al área de la recepción y les muestro que aquí está la parte de los equipajes del maletero como tal. Si alguien viene muy temprano, pues, lo puede dejar acá. Pues, hacemos salida a la parte de la piscina. El hotel está conformado por varios edificios independientes que tienen tres pisos cada uno. Aquí, justo el que está más cercano al restaurante, está la parte de los niños, donde está el parque infantil y donde está, pues, el best kit, que es donde vienen todos los niños a jugar, donde están las anfitrionas, las animadoras, para divertir a los más chicos de la casa. Y, una vez aquí, pues, vamos a mostrarle todos los detalles. Entonces, apenas llegamos, pues, nos recibe este armario, donde conseguimos una caja fuerte, ganchos de ropa. Vamos a ver en la otra puerta. Hay más ganchos de ropa. Y arriba, pues, hay sábanas extras para el que quiera arroparse más. Aquí hay un gran mesón, donde uno puede colocar las maletas. Hay diferentes peldaños para almacenaje. La tele. Hay cafetera con sus respectivas tazas. Y, bueno, aquí hay una selección con tés, cafés. Lo que ustedes quieran hacerse. Entonces, hay una bebida de agua de cortesía. Y vamos a mostrarle, entonces, las camas. Nosotros somos tres. Por lo tanto, nos han ofrecido las dos camas así. Hay una mesa de noche con teléfono. Los interruptores de la luz. Y miren qué original estas lámparas. Tienen doble luz. La que apunta hacia abajo y la que apunta hacia arriba. Con más mesitas de noche e interruptores para las luces, cada uno individualmente. Y aquí en la parte de afuera, pues, está la terraza. Vamos a abrir. A nosotros nos tocó esta vista. Justo la otra torre enfrente. Abajo hay piscinas. Las piscinas de este estilo. Del otro lado están como las comunitarias. Y justo enfrente está el mar. Hay un tendedero también. Aquí pueden tender sus toallas o lo que deseen de ropa. Hay refrigerador. También es bueno mencionarlo. Para el que quiera tener sus bebidas con dos vasitos. Y dentro de la nevera, nos hemos conseguido que están estas bebidas. Aquí hay un títer. Vamos a leerlo para ver qué dice. Dice bebidas de cortesía. Aquí está localizado el mando para el aire acondicionado. El espejo. Bastante grande. Se pueden ver de cuerpo completo. Y aquí ya pasamos al baño. Donde tienen un secador. Un espejo así que es tipo lupa. El espejo grande. Bueno, el lavamanos. Aquí también colocan dos vasos. Y aquí colocan estos accesorios. Donde hay gorro, pañuelos. Hay un peine. Un set dental. Y aquí pues tienen crema y jabón. Los percheros para colgar la ropa. El toallero. Y este es el plato de la ducha. Tiene las dos opciones. La ducha y la manguera. Y aquí pues también colocan jabón y champú. Y les quiero mostrar esto que me gustó bastante. Que es la puerta. Esta puerta funciona para dos salas. Tanto para la de la ducha como para la del baño. Y les voy a mostrar por qué. Si abro ahorita. Pues aparece la parte del váster como tal. Que es así un área como privada. Y esta misma puerta la cierro acá. Y ya nos podemos luchar. Y queda toda el área completamente privada. Así que está bastante original la idea. Y para las familias numerosas o los grupos grandes. Pues tienen esta puerta. Que hace que puedan tomar las dos habitaciones continuas. Y así ya pueden estar comunicadas ambas habitaciones. Y se va a quedar mucha gente en la habitación. Y los pasillos del hotel conforman unas 35 habitaciones aproximadamente por cada pasillo. Les voy a mostrar este plano de evacuación que está aquí colocado. Y les se los muestro para esas familias o grupos que son numerosos. Para que vean cómo están conformadas las habitaciones. Como bien pueden ver. En una habitación es de una sola cama. Y la que le sigue es de dos camas. Entonces estos cuartos los hacen continuos. Así que ya saben que si vienen en grupos grandes. Esto es lo que le van a otorgar. Que pueden abrir la puerta aquí interna. Y esta sería la distribución. Aquí también pueden ver que aquí hay dos habitaciones. Que en realidad son suites. Y son justamente las que están en ese extremo de allá. Quedan justo frente al mar. Son habitaciones súper bonitas. Porque todo esto es terraza. Todo esto es terraza y aquí tienen el mar justamente. Del resto pues son todas habitaciones. Y estas son las terrazas que están así alrededor. Bueno y ahorita nos vamos a la playa. Aquí tienen unas tumbonas así. Que son como privadas. Puedes bajar los parales blancos. Para que no te caiga el sol. Está justo al lado de la piscina de niños. Y de los bebés. Y la playa pues está justamente enfrente. Vamos a caminar por allá. Son las 7 y 20 de la tarde. Para salir del hotel. Y para entrar también. Necesitan la tarjeta. La tarjeta la vamos a colocar ahí. En esa puerta metálica que ven. Para poder salir. Y aquí a la salida o a la entrada. Según la ruta que tengan. Tienen duchas. Tanto para los pies. Y para el cuerpo entero. En la parte de arriba de este edificio. Tienen la piscina Infinity. Está justamente ahí en ese balcón. Ya estamos en la parte de afuera de la playa. Como ven. Dice propiedad privada. Para los que quieran acceder. Únicamente los. Que estamos alojándonos allí. Y se necesita la tarjeta por eso. Y cuando salen. Pues ven que es muy bonito. Ahí se despeda ahí. Está bien cortadita. Es bien bonita. Y está este caminito. Que bueno. Que te guía para ir directamente. A las escaleras. Que dan acceso a la playa. Y está bien cortadita. 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 En este balcón. Y en esta área. Pues hay unas camitas. Todas son blancas. Y pueden bajar las persianas. Con diferentes niveles Ustedes lo colocan al nivel que deseen En los cuatro lados Son muy cómodas Yo se las recomiendo Son gratuitas también Esta es la torre Que nos ha correspondido a nosotros Es la número 3 Y en esta van a conseguir Que está el gimnasio Y el spa También cuentan con servicio De peluquería Si necesitan usarlo Aquí está justo Al lado del gimnasio Hay una tienda Que es justo esa que tengo frente a mí Donde pueden conseguir Ropa Suvenires Se las voy a mostrar Sombreros, collares Pues hay estos un poco Imanes para la nevera Vamos a mostrarles aquí Lo que pueden conseguir Del lado contrario A la piscina grande Van a conseguir esta piscina Que es la climatizada Como ven Sus toldos O techos Son movibles Y se cierran Pues en la época de frío Para que puedan disfrutar De la piscina Igualmente En invierno El horario de la piscina De adultos Pues es igual Al de los niños Desde 10 de la mañana Hasta las 20 De la tarde En esta misma torre Que es la número 3 Está ubicado Bueno Como les indiqué El spa El gimnasio La peluquería Pero adicionalmente Tienen el infinity pool Y el sky bar Les voy a mostrar Pues la tercera planta Como es el área De la piscina Infinity Está muy guay De verdad Pero no se puede acceder Con niños Solamente es para adultos Pues vamos Vamos a pasar A la piscina principal Que la tenemos Ubicada Justo acá Les puedo decir Que estamos En el mes de junio Y la temperatura Tanto del agua Como del ambiente Ha sido excelente Hay mucha brisa Es súper fresco De verdad Que ha sido Muy muy agradable La estancia En esta temporada Justo aquí También está El parque De agua infantil Pero les voy a mostrar Primero esta Por este lado De la piscina Es bajita Entonces Es perfecta Para todas Las familias Que tengan Niños Bebés Pues aquí Pueden estar Ya cuando Se van adentrando Se vuelve más profunda Pero No es Muy muy profunda Está perfecta O sea El mundo está Parado Y no hay Una profundidad Muy fuerte Y por estos Dos lados Tienen como Un jacuzzi Donde se puede Uno sentar Les voy a mostrar El menú Que nos ofrece El bar Restaurante Que está aquí Justo Al lado De la piscina Principal Y aquí Tienen pues Todos los productos Que pueden tomar De la piscina Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.